así porque además a mí hay gente que me ha pedido la grabación también sí, sí, luego la vamos a publicar, no te preocupes listo, veo que ya empezó a grabar sí, 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 están llegando están comenzando a entrar están entrando buenas tardes a todos buenas tardes, bienvenidos gracias ¿dónde están mis albaricoques María Gracia? en Durános activa, activa a María Gracia no le gustan las fotos las albaricoques te esperan aquí pero para la próxima primavera ahora no hay más un saludo para todos hola Pepa hola María Gracia hola 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 María Gracia y bienvenida estoy esperando de escucharos todos bueno María Gracia es una compañera de Italia del grupo de Aurelio también de los discípulos bueno aquí estos discípulos se van a agradar cada vez más por todo el mundo sí Mesina la isla de Sicilia sí maravillosa maravillosa ¿cómo están todos? no sé qué ve más ahora, ahora ahí entró Milo bueno voy a apagar mi mi audio ok ok aquí están cenando todos así no se sientan ruidos listo espero escucharlos bye bye arrivederci Gianluca que no se han dado cuenta también es italiano no se ha dado cuenta bueno bueno italiano con una pata por acá una pata por allá quién sabe bueno estamos en el medio a ver siguen llegando personas muy bien muy bien son las tres y tres sí si les parece podemos empezar o esperamos todavía un par de minutitos ya está Matías bienvenidos a todos Úrsula claramente le voy a pedir de cortesía de mantener los micrófonos apagados ¿no? las personas que que están escuchando cuando va el momento de de poder intervenir hacer alguna intervención alguna pregunta entonces ya se le va a activar el micrófono muy bien hola Épica bien muy bien muy bien entonces yo creo que podríamos arrancar ¿qué dice Janine? sí parece que está un poco la señal un poco lenta bueno ya tenemos 30 personas bueno muy buenas tardes les agradezco mucho por estar aquí conectados conectadas es muy lindo hemos organizado un poco este este conversatorio porque tenemos el honor también de tener la amistad de Aurelio Mejía estamos preparando un evento aquí en el Ecuador que realmente tenía que darse justamente en estos días pero bueno por todo lo que ha pasado a nivel global nos hemos encontrado con la obligación de de postergar la fecha y aún no podemos fijar las fechas nuevas pero seguimos seguimos con todas las ganas de de concretar en algún momento este este evento donde habrá claramente tanto un curso de capacitación sobre hipnosis introspectiva conducido por maestro Aurelio Mejía como también habrá unos días de de atención de Aurelio mismo entonces en eso estamos entonces vamos un poco a avanzar en la espera del momento de poderle acoger aquí en el Ecuador con este momento y quizás con otros más adelante eso estaremos viendo entonces me parece muy bien que se haya organizado esto también porque en el grupo de personas interesadas al evento de Aurelio Mejía en el Ecuador o sea las personas necesitaban un poco también tener ese contacto esa oportunidad ¿no? entonces claramente eso está abierto a todos los que están interesados y bueno bienvenidos y bienvenidas y bueno hoy día tenemos especialmente dos invitados especiales uno va a ser el maestro Aurelio Mejía que le voy a hacer una presentación ya mismo para los pocos me imagino que que no le conocen bastante y la otra es Jania Pino que es una que bueno también es mi esposa pero también hipnoterapeuta reconocida justamente por el maestro Aurelio también de ella le voy a hacer una presentación quería pero empezar quizás con una cosa un poco chistosa porque yo y mi esposa conocemos Aurelio ha de ser unos ocho años más o menos en la época nosotros vivíamos en Italia y realmente yo un día una tarde estaba ahí en la computadora perdiendo haciendo un poco de tiempo y como yo desde chiquito he tenido la pasión un poco del antiguo Egipto buscando algo sobre el antiguo Egipto caigo en un video de Aurelio Mejía donde hay una persona que tuvo una regresión de una vida en el antiguo Egipto entonces digo eso me pareció loco además de eso del antiguo Egipto también o sea el hecho que iba sanando unas cosas muy importantes muy muy fuertes en la vida de esa persona entonces la noche cuando regresa Hania le digo vente vente a ver qué me encontré entonces vemos este video y lo primero que pensamos fue a tantas personas familiares que digo eso le caería muy bien hacer ese tipo de terapia pero bueno es que estamos en Italia y él está en Colombia eso se hace complicadísimo y entonces bueno Hania dice bueno escribámonos y le invitamos que venga yo digo me parece un poco loco eso pero escribámosle no más entonces le escribimos y a los pocos días nos llega la respuesta que dice que está encantado que ya tenía programado ir a Italia justamente donde María Gracia Messina y que con mucho agrado iba a a poner unos días más para ir a la ciudad de nosotros y entonces imagínense eso fue para nosotros una cosa increíble entonces llegó llegó también con con María Gracia misma vino con Candi Raigosa también una hipnoterapeuta de México fue en la casa de nosotros por una semana y nosotros tuvimos esa gran oportunidad de compartir con él de conversar de preguntarle muchas cosas pero también fue el tema que en Italia se necesitaba también hacer una traducción de las terapias entonces tanto yo como mi esposa estuvimos muchas horas acompañándole a Aurelio en sus terapias y traduciendo y viendo en el detalle todo lo que él hacía y para nosotros fue el primer curso de capacitación prácticamente que tuvimos en el tema de la hipnosis y eso fue realmente genial ahora bueno después de unos años que han pasado estamos en la espera otra vez de poderle acoger en nuestra casa en nuestro hogar a Aurelio y bueno eso ha sido un poco la manera en la cual nosotros le hemos conocido y hemos siempre tenido mucho aprecio mucha gratitud mucho cariño hacia él ahora bueno vamos en la cosa un poquito más técnicas en el sentido que le hago una presentación para quien no conozca Aurelio Aurelio además de ser un iluminado ingeniero electrónico autor de muchos libros exitosos tiene una trayectoria en calidad de hipnoterapeuta con más de 25 años de experiencia la hipnosis regresiva que utiliza es una técnica peculiar que él mismo ha ideado y que tiene características únicas en su canal de youtube donde suscriptores rebasan los 19.000 ha publicado casi 5.000 videos y testimonios siendo conocido y apreciado en muchos países entre los cuales Canadá Estados Unidos México Colombia Argentina Chile España Italia Francia Alemania y es autor ya está apagada a ver por favor apagar los micrófonos ya entonces es autor también de libros sobre hipnosis y que han sido publicados en Latinoamérica y también en Europa y bueno Jania Pino es ecuatoriana diseñadora y decoradora de interiores ha culminado un largo proceso formativo en Italia con el sanador ruso Piotr logrando logrando la iniciación de alineador espiritual y el aval de instructora tiene 7 años practicando hipnosis hipnosis de Aurelio Mejía y ha obtenido el reconocimiento en calidad de hipnoterapeuta regresiva por parte del maestro mismo aplica también otras técnicas utiliza también cristales e imanes yo no sé si hace falta también decir dos palabras sobre la hipnosis yo creo que todos los que están conectados aquí hayan visto algún video por lo menos también habrá muchos que son terapeutas y personas que de toda manera ya estuvieron en alguna sesión veo que está también Candy Araigosa y le mando un saludo muchas gracias por estar aquí compartiendo nosotros y bueno entonces yo creo que podríamos empezar un poco con las preguntas en el grupo de personas que están siguiendo el evento que se va a dar aquí en el Ecuador me han llegado algunas preguntitas yo la he estado un poco sintomatizando y entonces yo empezaría haciéndole esa primera pregunta a Aurelio y después cuando ya terminamos esas preguntas que están listas vamos a ver si hay alguna otra cosa que se quiere preguntar y ahí vamos adelante entonces bueno Aurelio había esa pregunta si se pueden tratar con hipnosis ansiedad depresión fobias pánicos intentos de suicidio cosas que son que tienen que ver con asuntos psicológicos no diría que efectivo es utilizar la hipnosis para tratar este tipo de problemáticas Aurelio las palabras a ti la pregunta fue como un abanico abarcó todos los temas de la psicología que si todos los temas de la psicología se pueden tratar con la hipnosis sí porque la hipnosis es una herramienta de la psicología pero igual que una herramienta sirve para muchas cosas un ejemplo estas tijeras no tengo que amartillar algo en la pared y yo lo amartillo son unas tijeras pero no es lo más adecuado entonces dependiendo de lo que se trate de hacer yo utilizo o un destornillador o un alicate o en este caso unas tijeras como el abanico de pregunta fue tan amplio que si intento de suicidio que si pánico a las suegras que si terror a una escasez de mujeres que pues sí se puede utilizar pero a lo mejor la psicología tiene otras herramientas más apropiadas para eso entonces si me hace una pregunta más concreta le respondo también más directo entonces recórtele un poquito a la pregunta ya correcto entonces creo que el asunto se podría ver de esta manera ¿no? por ejemplo encontramos estamos en una época ahora con esa pandemia que ha provocado que muchas personas tengan estados de ansiedad y de depresión eso ya es muy común ¿no? porque hay gente que perdió el trabajo gente que se quedó encerrada y eso le provocó algún sufrimiento entonces quizás la ansiedad y la depresión entonces comencemos por la ansiedad es un término también sumamente amplio ansiedad es que yo ansío algo y ansío es que yo deseo algo entonces tengo ansiedad porque mi novia venga rápido a ese viaje a Europa que ya está muy demorado allá en Varese ansío que jueguen rápido a la lotería a ver si me la gano porque aquí tengo este billete ansío que cambie rápido el semáforo que está en rojo se ponga en verde porque estoy estrenando un auto deportivo y quiero que todos escuchen el rojir de ese motor cuando ya arranque entonces es sumamente amplio el término ansiedad hay que preguntarle al paciente usted que es lo que ansía ah no es que yo ansío morirme yo estoy muy aburrido en esta vida ah no entonces ya vamos a tratar lo que es la muerte ah no es que yo ansío que esa suegra venga rápido a mí ¿por qué? es que cuando yo estaba joven lo que yo consideraba la casa del futuro era la casa de la suegra entonces yo quiero que se me haga realidad ese sueño entonces el término ansiedad es sumamente amplio hay que tratar con el mismo paciente el paciente llega con el problema y él también trae la solución yo no tengo soluciones prefabricadas para determinados eventos esto no es un un lego que uno arma es el mismo paciente el que le dice a uno qué fue lo que originó esa ansiedad y ansiedad que ah no es que es ansiedad la comida es que es ansiedad ah bueno entonces vamos a tratar de dónde viene esa ansiedad por la comida si fue que es de niña la programaron a usted de que las relaciones afectivas son sinónimo de comida a ver una cucharada por el abuelito usted quiere al abuelito como dice la nieta que no lo quiere si el abuelito está ahí entonces le hacen comer listo y después le infunden también el concepto de pecado es que usted no puede dar comida no puede votar hay unos niños muriéndose de hambre en África a ver otra cucharada por el primito usted quiere al primito como dice que no si el primito está ahí entonces otra cucharada y así pasándole toda la familia hacen que deje el plato vacío entonces le están asociando con que no sepa dejar nada del plato le están asociando que hay que comérselo todo le están asociando que si no comes pecado le están asociando entonces después ya cuando está mayor la reunión de amigos ¿cómo terminan? con comida y con licor porque la comida es de niños es asociación de afecto por lo tanto no me extrañaría que después surja una ansiedad por la comida cuando tiene un problema afectivo con alguien hasta ahí porque ya está muy amplia la pregunta sí, no qué bueno que especifiques esto porque eso nos da también la oportunidad de hacer entender que esta técnica de hipnosis no funciona como funciona la medicina por protocolos no es que uno dice bueno tiene ansiedad entonces se le aplica esto y se acabó y acabó eso cree usted entonces porque en la farmacia hay tantos bueno documentos porque hay farmacias que tienen documentos porque hay tantos medicamentos para la misma gripa porque hay tantos medicamentos para el mismo dolor de cabeza porque hay tantos o sea no es que se tome el medicamento y se acabó hay que mirar si ese medicamento si le sirve porque el mismo medicamento no le sirve por igual a todos por lo tanto a nivel de psicología no podemos tener un placebo igual para todos cada caso es específico claro claro o sea trabajamos con algo que está individualizado o sea las personas en el momento que la persona está allí y está relatando cuál es su problemática y se ha analizado el asunto ahí solo en ese momento se puede saber de qué manera actuar vea un ejemplo llegó alguien a donde mi abuelo que era médico y le dice doctor me toco aquí y me duele me toco por aquí también y me duele doctor oiga doctor me toco aquí atrás y también me duele me toco en el pie y me duele entonces mi abuelo que sabía mucho le dijo no no usted lo que tiene es dolor en todo el cuerpo fibromialgia y cuánto hace que usted tiene esa fibromialgia doctor desde la semana pasada que me fracturé este dedo claro estaba tocando con el dedo fracturado le olía el dedo pero no especificó igual aquí hay que escarbar para ver si es que se está tocando con el dedo fracturado porque si las personas dicen es que siento esto que siento esto y resulta que la causa era otra distinta bueno bueno en el momento que encontramos cuál es la causa de la ansiedad por ejemplo qué tan exitosa es la hipnosis para tratar el asunto el porcentaje de éxito no lo tengo porque yo no hago estadísticas de hecho yo no soy psicólogo yo soy ese electrónico técnico electrónico pero me dedico a ayudarle a sanar esos circuitos a las personas por ANR neuronales pero de todas las dolencias que a uno le puedan llegar psicológicas la ansiedad no es de las fáciles para tratar ¿por qué? ¿por qué? no lo sé pero no es que tenga éxito en el 100% de los casos en la primera sesión posiblemente van a necesitar más de una Aurelio ya que dijo más de una normalmente ¿cuántas sesiones son? una en el caso mío de dos horas máximo en casos muy raros me paso esas dos horas pero a veces menos una una sola sesión para varias dolencias no solo una yo le pregunto ¿usted qué miedos tiene? ¿tiene tristezas? ¿hay rencores? ¿rabias? ¿corajes? ¿hay complejos? ¿ha tenido un aborto? ¿se murió alguien que lo afectó? entonces tratamos en lo posible de evacuar esos puntos en una sola sesión Aurelio ¿cuántas veces tiene que volver después? ¿a qué? si fue bien evacuado eso no tiene que volver a no ser que no haya dicho completamente lo que le afectaba ocultó alguna cosa por alguna circunstancia o por olvido y no se trató y se necesita después una segunda sesión de refuerzo pero no es lo usual claro yo creo que también en las personas que más siguen que siguen a ti y que están interesadas justamente al tipo de hipnosis que utilizas es también esto ¿no? el hecho que muchas cosas se puedan realmente tratar y solucionar en la mayoría de los casos en una sola sesión eso es seguramente algo muy ventajoso y que la gente aprecia ¿no? es una de las características peculiares de la hipnosis introspectiva tuya de Aurelio si en el caso nuestro pues los que hacemos las hipnosis introspectivas nosotros no tenemos clientes porque cliente hablando de un almacén es el que hoy viene y compra una cosa la otra semana viene y compra otra y así tenemos clientes cautivos a nivel de psicología clásica convencional a los consultantes se les llama clientes y el psicólogo tiene la lista de clientes y les da citas para dentro de 20 días un mes en el caso nuestro no en lo posible ojalá que ese consultante no vuelva si no vuelva es por una de dos razones una quedó aburrido y no volvió o dos quedó tan satisfecho que ya sanó y no volvió eso también se puede dar en algunos casos muy bien muy bien entonces yo le le preguntaría ahora a Jania si nos cuenta yo sé que ella ha tenido bastante experiencia de tratar a personas que han tenido traumas por violaciones y abusos ¿no? y entonces hay mucha persona que nos han preguntado si son cosas que se pueden tratar con hipnosis si es un proceso largo entonces no sé si Jania nos quiere un poco hablar de esto claro claro que sí un saludo a todos y también a nuestras colegas que están aquí presentas un especial saludo a Pepa a María Gracia y a Candy y todos los que están presentes escuchándonos ¿no? bueno una de las experiencias que realmente nosotros como terapeutas también con nuestras colegas que están aquí presentes generalmente un porcentaje bastante elevado de la sociedad han tenido abusos ya sean de pequeños o ya sean de adultos o mujeres especialmente ¿no? una de las causas que provoca es que en los niños en especial que ya también cuando van creciendo van cargando este peso ya que no existe cuando hay una alteración sexual un abuso infantil se crean dos cosas muy importantes que es un desequilibrio sexual que puede ser desde la abstinencia o placer sexual o la parte también de una alteración sexual quiere decir que se activa la nifomanía más o menos ¿no? entonces ¿qué pasa? no habiendo un equilibrio esto va a alterar a esa persona que ha sido abusada desde la infancia prácticamente con esta terapia de hipnosis introspectiva ya que vamos al origen de la problemática vamos a través del perdón a liberar ese ser y no solo a través del perdón también también de manera energética porque recuérdense que nosotros también tenemos chakras yo le hablo un poco más de chakras porque también trabajo con la energía y vamos a liberar el chakra sexual que está comprimido que está bloqueado y lo hacemos de esa manera si es la persona que de niño ha tenido un abuso sexual ya sea hombre o mujer vamos al punto origen de esa problemática y vamos a gestionar y lo vamos a hacer ver que esa parte fue un proceso de aprendizaje en el momento que cambiamos esa visión de la persona en automática viene curada esa situación muchas veces me ha pasado como experiencia en algunas mujeres que después de la terapia incluso le bajan a través de la menstruación algo oscuro es algo interesante pero me doy cuenta que hay algo más allá y a través de la hipnosis introspectiva nos permite analizar todos estos puntos conjuntamente con el consultante y el consultante prácticamente se abre o hacia una empatía hacia el terapeuta y conjuntamente vamos a ir viendo que esa situación fue un proceso de aprendizaje y cambiamos esa perspectiva de esa manera y eso le ayudamos tanto en el adulto también como en el niño o la niña o la adolescente que ha sufrido una alteración sexual interesante lo que nos está relatando y lastimosamente esto es una problemática que tiene mucha discusión mucha discusión estaba leyendo ayer un artículo que en Europa se habla de 19 millones de niños abusados en Europa en otros países también hay porcentajes muy altos y esto claramente acarrea unos problemas por toda la vida de las personas entonces es muy importante que sean tratados claro que hay que tratarlo con mucha dedicadeza también nos preguntaban si este tipo de tratamiento también es muy largo o si eso se es solo de una acción ya estaba preguntando si el tratamiento de violaciones y abusos es un tratamiento largo o si se soluciona en una sesión estaba preguntada para Jania o para Aurelio ya Aurelio por favor pues normalmente va en una sola sesión porque la persona llega con un problema grande para ella esa violación ocurrió hace 15 años cuando era jovencita la violación duró 15 minutos pero la persona lleva 15 años multiplique cuántos 15 minutos entonces yo pregunto ¿quién ha violado más a esa persona? el violador fue ella misma 15 años repitiendo lo mismo entonces yo le reduzco el problema primero a la mitad se lo hago más chiquito le digo ¿a quién violaron? ah pues a mí claro que a mí ¿está segura que fue a usted que la violaron? creo eso ¿sí como está de grande 35 años se hubiera dejado violar? que no fue a usted Aurelio que usted no estaba ahí le voy a demostrar que no yo no estaba ahí pero sea aritmética ese pelo que ahora tiene es el que tenía esa jovencita que violaron sí ah que interesante o sea que el pelo ya le llega hasta las rodillas ah no entonces la motilaron ese pelo no es esos dientes grandotes reparados por los autólogos que tiene ahora en esa cavidad bucal son los dientes de esa niñita ah no no son ok vamos muy bien ese esqueleto grande talla 35 que ahora tienes es el mismo esqueleto talla 12 que tenía esa niña no no es el de la niña era un esqueleto más pequeño entonces si no era el esqueleto tampoco es el forro de piel porque ese era un forro talla 10 y usted ahora tiene un forro talla 35 entonces no fue ese forro talla 35 el que le tocaron entonces cuando ya la disocio cuando ya la separó ella de la niña la divido todavía más le digo mira los seres humanos somos espíritu que tenemos cuerpo o sea que estamos constituidos de somos y tenemos soy cuerpo eh perdón soy espíritu tengo cuerpo soy espíritu tengo casa soy y tengo joyas soy y tengo hijos soy y tengo entonces le voy separando el soy y el tengo y ahora y ahora le pregunto ¿qué fue lo que violaron? el soy o el tengo el cuerpo entonces fue el tengo porque usted es espíritu y tiene cuerpo entonces le estoy comprobando otra vez que no fue a usted que violara el tengo se lo pueden a uno quitar el tengo es el que se muere entonces ahora sí perdonamos a ese es un bambico que te violó el tengo entonces mire como le voy disociando para que parezca que no es ella sino otra y lo más seguro es que dice que sí y como al violador también se lo simplifico a veces diciéndole es un bambico y a veces le cambio entonces perdonas a ese gato que no sabe nada de perros le voy cambiando y se logra en una sola sesión ocasionalmente habrá alguien que diga en tantos miles de terapias que llevo yo porque llevo más de 15 mil pienso yo si solamente en youtube tengo más de 4.500 terapias permitidas por los usuarios y las no permitidas son muchísimas más les hagan cuentas una regla de tres compuesta si le han permitido 4.500 cuánto suma x entonces ahora sí se puede tratar pero me hicieron la pregunta al principio ¿qué se puede tratar con la hipnosis? todo lo que sea consecuencia lo que sea problemática de las emociones negativas una tristeza puede causar algo en el cuerpo lo que se llama una consecuencia psicosomática psico porque se originó en la mente soma porque se manifestó en el cuerpo una rabia también puede producir un cáncer una manifestación somática en el cuerpo un miedo también etcétera etcétera Aurelio y hay que perdonar todo saque usted las conclusiones con el ejemplo que le voy a poner el otro día yo estaba con mi abuelo en un restaurante comiendo pescado y se me enterró una espinita chiquitica por aquí mire ahí yo le hacía así con la lengua tratándola de sacar y no salía pero era tan chiquita que no le di importancia a los días yo empecé así a notar cierto dolor por aquí al tiempecito inflamación aquí en el cachete al más tiempo ya me dolía la muela cordal fui al odontólogo y me dijo Aurelio eso parece nervio trigémino a usted le ha doblado antes la cara no doctor nunca es que tan raro yo le voy a sacar esa muela algo está afectando allá del trigémino me sacó la muela y resulta que el problema siguió el odontólogo no entendía qué pasaba hasta que caminándome bien yo Aurelio déjeme yo lo miro abra la boca Aurelio usted qué es lo que tiene ahí la encía tiene una cosita ahí chiquitica así agarré una pinza una pinza y me la sacó era la espinita del pescado sí a veces pensamos que las que hacen daño son las rabias grandes no las rabiesitas también hacen daño hay que procurar sacarlas y más si esa rabiesita la tenemos en el corazón Aurelio como así que en el corazón sí vea cuando yo estaba niño mi abuela tenía un costurero en la casa porque era costumbre en esas familias viejas que allá mismo cosían en un bombillo metía la media para zarcirla para remendar la media un bombillo esos viejos ya quemados y tenía una almohadilla con forma de corazón hecha con espuma y con tela muy bonita y esa almohadilla la colgaba con una tirita ahí y un clavito de la pared y en esa almohadilla tenía ganchos tenía alfileres tenía agujas abuela necesito un alfiler porque está haciendo un experimento para el colegio vaya al alfiletero y sáquelo abuela estoy haciendo una cometa necesito un gancho para sostener la cola y la cometa vaya usted sabe dónde está el alfiletero sáquelo o sea que íbamos al alfiletero a sacar las agujas y los alfileres pues se llama así alfiletero y generalmente con forma de corazón qué cosa tan curiosa Aurelio ¿y por qué curiosa? porque ya en la vida real muchas personas han convertido el corazón en alfiletero tengo una tristeza ¿y dónde la tenés? pues ¿dónde más la va a tener? ¿usted cree que la tengo en la rodilla? no Aurelio la tengo aquí en el corazón y hacen así Aurelio ese hombre se fue y me dejó con tres hijos chiquitos le tengo una rabia ¿y dónde las tenés? aquí la siento una presión en el pecho y otra persona le dijo el otro día oiga es que tengo como un puñal clavado en el corazón lo que hace le tengo una rabia o sea que convirtió el corazón en puñalero hasta ese extremo hemos llegado primero alfiletero y segundo puñalero no hay que sacar todas esas espiritas del corazón todas esas rabias todos esos resentimientos todas esas bueno no digo la palabra porque después me quitan el canal hay que sacar también eso una pregunta me parece me parece genial esto y alguien nos preguntaba también ¿cómo podemos ayudar una persona que no quiera perdonar? mi abuelo decía no se puede empujar el carro del que no quiere que se lo empujen abril pero es que está en un ladasal en un pantanero si él no quiere si él está ahí déjelo es su carro si él no quiere perdonar el problema es de él claro eso también es importante que se entienda que en la hipnosis el hipnoterapeuta no es un mago que va con la varita mágica y le soluciona los problemas a las personas es evidente que el trabajo realmente lo hace la persona misma acompañada por el terapeuta pero si no hay la voluntad por parte de la persona no se puede no se puede lograr nada lo mismo creo que en otro tema que es muy interesante y muy importante tanto a nivel familiar que social es el tema de las adicciones hay mucha persona con adicción a alcohol a drogas ¿no? entonces muchos preguntan ¿podemos ayudarle a la persona adicta con la hipnosis? y es una herramienta de maravilla pero el requisito básico es que la persona quiera y que la persona busque la ayuda ha llegado la mamá con el hijo y me lo sienta ahí en la silla que tengo al frente del escritorio es que él no sabe a qué lo traje él no sabe a qué vino yo se lo traigo para que usted no le quite esa marihuana para que debe ser tan vulgar para que debe ser tan grosero conmigo señora qué pena pero si él no quiere cambiar no podemos hacer nada claro así es a veces a veces hasta se logra que las personas acudan al consultorio para hacerle como por compromiso de la mamá o de alguien más pero eso no es suficiente yo creo no no a veces ofrecen que la hipnosis sana todo 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 y eso no es así es como en internet hay remedios para todo el otro día yo encargué por internet porque estaba interesado en eso un agrandador de pene y lo pedí por correo y me llegó me llegó aurelio y le sirvió la sorpresa que me llevé cuando lo desempaqué aquí lo tengo todavía mire entonces uno piensa que la hipnosis sirve para todo pero uno sirve para todo ya ya claro claro bueno y ponemos el caso que la persona que tenga una adicción de droga o alcohol si tenga el deseo realmente de superar el problema entonces de qué manera se le ayuda eso cuántas sesiones necesita para sanar esa adicción mire mi dedo una de dos horas pues dos horas promedio aurelio tiene casos sí publicados en youtube varios autorizados pero recuerden que muchas personas no autorizan exponer sus casos y más si son de drogadicción más si son de alcohol más si son de porque pueden perder sus empleos en la empresa donde trabajan pero he publicado testimonios de personas que dicen sí una sola sesión y dejé la cocaína una sola sesión y dejé la marihuana una sola sesión y dejé el licor pero porque la persona quería cambiar y la hipnosis le ayuda así es una sola sesión claro también creo que tenga experiencias pero usted no me preguntó o si me preguntó pero yo no le he contestado que cómo es el proceso ah bueno perdón debe ser tan debe ser tan ansioso debe ser tan intenso déjeme responder la adicción está improntada ahí en su cerebro como algo agradable la marihuana el cigarrillo el alcohol esa es la idea que está allá agradable pero hay que buscar el origen ¿por qué comenzó a tomar licor? ah porque cuando era jovencito en el barrio en la misma zona donde él vivía otros jovencitos ya se creían grandes y tomaban licor y entonces él para poder estar a la altura empezó a tomar licor otra la abuela le decía a la nieta mi hijita vaya al fogón allá en esos carbones enciéndame este tabaco entonces la nieta le encendió el tabaco y así aprendió a fumar así tomó la adicción entonces se ubica el origen pero como ese origen está como algo agradable ella se sentía bien haciéndole caso a la abuelita él se sentía bien porque se sentía grande tomando ese licor él se sentía bien porque entonces le tenemos que desasociar eso de que es agradable y se lo asociamos con algo que es repugnante asqueroso vómito rata podrida entonces yo le pregunto ¿qué le produce asco en la entrevista? me dice me produce asco la sangre me produce asco una cucaracha estripada me produce asco yagi bueno yo no sé qué es yagi pero seguro que le produce asco y yagi estamos aquí cambia esa pantalla porque estoy viendo esa pantalla negra solamente veo yagi el operador de cámara ¿dónde está? si miran yo no sé en la pantalla de ustedes pero en la mía si observan estoy viendo el yagi entonces mientras el operador corrige eso sigamos hablando el método ahora sí ya 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 apareció entonces bienvenida Candy William ahí arribita del lado superior derecho ahí ponle vista de galería para que te aparezcan todos dale del lado de arriba derecho ponle vista de galería para que se componga sí ya lo puse de galería aprovecha saludar a todos entonces saludamos a nuestra colega de Chetumal México y una de mis primeras impulsadoras por todo México Candy Raygosa y estoy esperando también que venga Domenico Leone otro gran amigo entonces Candy haz tu presentación para las que no te conocen bueno mi nombre es Candy Raygosa y vivo aquí en Chetumal Quintana Roo soy alumna y discípulo del maestro Aurelio Mejía y bueno pues como siempre hay mucho que aprender aquí le agradezco mucho también a mi colega a Hania Pino y a Gianluca Lema por invitarnos a estar hoy aquí y compartir con el maestro porque siempre hay cosas que aprender muchísimas gracias maestro gracias Gianluca y Hania entonces continuamos siguiente pregunta sí bueno la siguiente pregunta más que todo tiene que ver con a ver eso ya lo vimos sí es un tema bastante particular una pregunta que nos hacen es sobre parásitos energéticos y enfermedades que puedan ocasionar y si pueden haber como el asunto bueno utilizo un término que yo evito emplear parásitos y he visto que ese término lo asocian mucho con supuestos espíritus que están haciendo posesiones y lo asocian también con la acción de supuestos extraterrestres entonces yo no trato parásitos porque yo no soy bacteriólogo espiritual yo ayudo a que las personas cambien de actitud porque a veces ni siquiera es un elemento externo es que ellos se lo imaginan son imaginarios contemporáneos la persona cree que lo tiene y si ha ido a conferencias donde le hablen de parásitos si ha ido a reuniones bíblicas donde le hablen de demonios y le hablen de expulsar y le hablen de esos sismos termina por entrar en esa misma onda el que entre la miel anda algo se le pega entonces no a esas supuestas entidades reales o imaginarias yo para la terapia las trato a todas como reales y a todas les dialogo a todas les converso a ninguno expulso a todos trato de convencer de que sigan su proceso hacia la luz y los resultados son magníficos y ya la herramienta para convencerlos son muchas una los ejemplos de Jesús así haya no existido Jesús así haya sido un mito pero es un mito que para mí tiene muchas enseñanzas y es un mito al que yo le dediqué uno de mis libros este si miran la dedicatoria está ahí que va Jesús y soy ateo porque es que yo nunca he creído que Jesús sea Dios él nunca lo dijo y yo leí la Biblia y yo garantizo y puedo apostar a que muchos que serán de católicos o evangélicos no han leído la Biblia y yo que soy ateo sí la leí y en ningún pasapro de la Biblia dice Jesús yo soy Dios entonces para mí si existió fue un ser humano excepcional digno de imitar entonces tomo también muchos ejemplos del padre Anthony de Melo sacerdote jesuita que ya falleció y con todo lo de Anthony de Melo lo de Jesús más mi abuelo que por ahí me sopla también cositas de vez en cuando yo voy convenciendo a esos supuestos espíritus a esos supuestos demonios a Lucifer porque de vez en cuando de frente a Lucifer ya somos tan conocidos que yo de confianza le digo Lucy y lo convenzo de que siga su camino entonces esa es la forma como yo trato esos supuestos parásitos espirituales o parásitos extraterrestres ojalá no utilicemos ese término porque para mí es despectivo claro claro y bueno de toda manera estos supuestos seres reales o supuestos ¿no? que puedan ¿qué tipo de problemáticas pueden causarle a una persona? todas las que tú te imagines un ejemplo vuelvo al ejemplo de la espinita de pescado ¿qué problemática puede causar una espinita de pescado? Aurelio pues un dolor en la encía Aurelio una inflamación del rostro y no puede causar una parálisis Aurelio ¿cómo le ocurre que un espinita de pescado una parálisis? ¡No! ¿qué tal si yo le entierro esa espinita aquí en la columna vertebral en el bulbo raquídeo? Según donde le entierre lo puedo dejar paralizado de acá para abajo si se le entierro en cierta parte lo puedo dejar sin hijos solamente sirviendo como tío Conclusión depende en qué parte psicoemocional del sujeto el supuesto espíritu ejerce la acción le podrá causar migraña dolores en las articulaciones artritis y haga la lista Claro y bueno seguramente también hay situaciones muy distintas a veces quizás es más sencillo superar esas problemáticas otras veces puede ser un poquito más complejo hemos visto en muchos videos Aurelio justamente convenciendo a estas mentiras ya que deje en paz la persona por ejemplo pero a veces hay una que son un poco más arraigadas como decir Sí lo que más hemos tardado para convencer a esos supuestos espíritus que le trasciendan ha sido tres días en diferentes pacientes con posesiones muy tenaces con efectos físicos pero al tercer día lo hemos logrado convencer de que trascienda que siga su camino y la persona sanada un caso de esos de tres días este Aurelio un libro un libro también tiene posesiones no este es el testimonio físico que me dieron de eso con dedicatoria dedicatoria que no sé si alcanzan a leer o si no yo la leo enseguida se la leo Medellín febrero 25 del año 2000 Aurelio nunca olvidaré el favor que me hiciste y con mis agradecimientos muy sinceros recibe este libro de la vida y obra de tu apóstol preferido que él y por la gracia de Dios aumente tus dones de sanación atentamente familia Vélez esta persona cuyo nombre no leí tenía una posesión tenaz un espíritu que tardé tres días en convencerlo y la persona sanó y como a los dos meses me llegó con este libro que me lo mandaba su papá de regalo un libro que ya estaba amarillento en la biblioteca del papá y que el papá curía muchísimo pero una noche hablando con el papá después de la sanación de su hija el señor que era me supongo que era médico porque esto fue hace 20 años y en ese momento el señor tenía como 80 supongo que ya murió era médico y quería mucho este libro y resulta que yo también había leído la obra de Pablo apóstol que admiro que nunca Pablo conoce a Jesús pero para mí supero con este a Pedro yo a Pedro no lo admiro Pedro fue un asesino para los que no lo sepan Aurelio vea como me puso los pelos de punta cuando usted dijo que Pedro era un asesino sí y no lo digo yo vaya a la Biblia hechos de los apóstoles final del capítulo cuarto y comienzo del quinto para que se dé cuenta que Pedro ese que un día con una espada le voló una oreja a un centurión mató a un matrimonio a Ananías y Zafira y lo hizo por dinero entonces yo admiro a este a Pablo pues el señor quedó tan emocionado conversando conmigo de Pablo porque intercambiábamos cosas de su vida que como agradecimiento me regaló este libro entonces aquí tengo un testimonio que no respondidas a preguntamos a la siguiente antes de ir a la siguiente quería preguntarle a Jania solo que tiene entre tantas experiencias una muy bonita de una posesión de una persona que tratamos también en Italia realmente y que fue muy muy interesante como experiencia no sé si no quieres ayudar con tu relato sí sí prácticamente bueno una experiencia que ya Aurelio sabe que él es el maestro en esto me tocó una experiencia así mismo de una chica que tenía una posesión de un espíritu y ese espíritu la obsesaba por mucho tiempo y para poder retirar ese espíritu a diferencia de Aurelio a mí me tocó más tiempo trabajarla tuve que trabajarla más de seis meses y ese espíritu me habían dicho que ella entraba en los cuerpos de los jóvenes para hacerle suicidar y realmente cuando trabajamos el proceso del espíritu que ahí también en ese momento me recuerdo hicimos también una terapia con ella aprendí mucho de ese aprendizaje a través de este espíritu porque de ahí me di cuenta que era un ser que le faltó mucho amor que se había conectado con la oscuridad y ahí aprovechando aprendiendo también de la situación y entendiendo cómo funciona cuando hay una posesión porque diferentes personas la viven de diferentes maneras y ella prácticamente tenía esta posesión de este espíritu donde nos tocó prácticamente ayudarla a entender en este lapso de tiempo y cuando ella ya se fue hacia la luz con el método del maestro lógicamente aplicando la metodología de él pues me di cuenta que realmente los espíritus que supuestamente son malos y que normalmente la biblia y que le llaman demonios y que en realidad la palabra demonio viene originaria de la palabra griega que dice demonios quiere decir espíritus entonces de ahí han utilizado con este miedo que todo espíritu es demonio pero es el origen que es el espíritu en sí cuando este espíritu llega un momento que se dio cuenta que ella podía dentro de ese proceso poder ir a la luz pues ella se fue a la luz y prácticamente se liberó esta chica de este espíritu y realmente uno aprende mucho de esta experiencia y a veces nosotros como terapeuta aprovechando también que hay muchas personas que le interesa aprender la técnica a veces nos da miedo a tratar o hablar de esta situación y como anteriormente ha dicho el maestro Jesús fue el que nos vino a enseñar y él cuando llegó aquí a la tierra lo primero que enseñó fue liberar espíritus entonces también tomó esa parte como ejemplo y es lo que realmente ha tomado el maestro Aurelio todo este relato a través también de la formación que Jesús ha tenido y eso no quiere decir religión eso quiere decir libertad por lo que vino a él y nos enseñó también a liberar a los espíritus y en este caso a través de esta técnica y no sin prospectiva se pueden liberar las personas que están bocesas por espíritus atrapados en esta dimensión muy bien gracias Jania claro que en esta esta vez se demoró bastante ese proceso pero también eso era hace algunos años cuando quizás tenías menos experiencia también entonces yo me imagino que si lo mismo pasara hoy las cosas serían seguramente mucho más mucho más rápidas sí claro que sí ahora ahora ya con la experiencia que uno va tomando poco a poco ya se hace más rápido y ya uno ya sabe también con la experiencia que se va tomando también existe una psicología espiritual entonces cuando uno ya va viendo los espíritus de qué manera se los puede tratar y de qué manera se los puede convencer con creatividad como lo hace el maestro entonces de esa manera también ellos pueden liberar y podemos liberar a la persona obsesa muy bien muy bien muchas gracias entonces vamos a otra preguntita para Aurelio nos preguntan de una técnica que vieron en un video tuyo una técnica del hilo de plata me escriben y que fue muy exitosa ¿qué nos cuentas de eso Aurelio? a ver hilo de plata ya le revolvimos Lop San Rampa de la India ¿qué es hilo de plata? vámonos a un nacimiento hay un cordón umbilical con la madre entonces hay la creencia y cada cual cree lo que quiera y eso yo lo leí en el libro de Lop San Rampa el cordón de plata de que el espíritu sigue ligado al cuerpo con un cordón en este caso es virtual porque yo no he visto que es algún hilito de plata o si no imagínese la gente que habría por ahí con tijeras cortando hilitos para poder recuperar toda esa plata total no puedo hablar no puedo hablar de algo que tiene que ver más bien con creencias orientales que con la hipnosis introspectiva pero pueden leer libros de Lop San Rampa mande el toque ya ya te ve ya pero ya así está bien entonces entonces vamos a ver un poquito 15 26 79 apagamos este micrófono vamos a ver un ratito en la chat unas preguntitas que han llegado mientras tanto o a ver alguien preguntaba por ejemplo de qué tan efectivo es tratar con hipnosis en línea a la distancia igual de efectivo miremos cuál es la diferencia entre la hipnosis presencial y la hipnosis a distancia empecemos por la presencial llegue el paciente el saludo protocolario el ofrecimiento del café para ir rebajando la ansiedad el temor con que llega luego viene la entrevista ¿qué esperas cambiar hoy? y luego le digo ahora sí súbete a esta camilla recuéstate ahí para que estés cómodo cierra los ojos respira profundo piensa en esto en fin ya el proceso y empezamos a tratar los miedos los traumas lo que tenga cuando terminamos ¿qué le digo? abre los ojos terminamos ahora comparemos eso con una terapia virtual el saludo café virtual también tengo para el que quiera tomarse un poquitico de café virtual luego la entrevista en el mismo cuaderno donde hago la entrevista presencial porque no es un papel distinto es el papel igual luego le digo ahora súbete a tu camita o a tu sillón cierra los ojos y es a partir de momento que cierra los ojos cuando comienza esa parte de la terapia digo esa parte porque la otra parte comenzó desde la entrevista y la entrevista nos estamos viendo por cámara yo veo al consultante y el consultante me ve a mí él ve cuando yo escribo él ve cuando tomo café y yo veo cuando él se levanta y va y se acuesta en ese sillón entonces hasta ahí va igual y cuando ya cierra los ojos no necesita verme para que me va a ver si ya me está escuchando igual que me escucha en la terapia presencial y cuando terminamos yo le digo abre los ojos y los abre y yo por la cámara me doy cuenta que los abrió Aurelio y si se interrumpe la señal si se va la luz si apagan el internet ¿qué? no pasa nada porque la persona no está inconsciente no está privada no está en estado de coma y hablando de estado de coma qué curioso yo no puedo entender el español no lo entiendo yo estoy que me paso a hablar italiano Aurelio ¿por qué? porque en las clínicas llaman estado de coma precisamente el estado en el que el paciente no puede comer o sea que sería estado de no coma pero es que no entiendo el español cuando sale de la clínica se dice que lo dieron de alta pero si sale del ejército se dice que lo dieron de baja entonces el salir es de baja o es de alta no puedo entender no, el español es muy difícil pero íbamos acá de que la persona no esté inconsciente se fue la luz falló el internet cuando la persona pasa un minuto pasa dos y no me escucha abre los ojos espontáneamente mira que me hay señal y ella me llama o escucha que yo la estoy llamando por el celular para que volvamos a conectar volvemos a conectar y magia sigue donde iba Aurelio me puede mostrar eso si miren los últimos dos videos que subí los últimos dos los subí intencionalmente por eso porque en ambos falló la señal en el último me estaba llamando desde un carro estacionado en un par estacionamiento en Estados Unidos el carro y falló volvimos a conectar y seguimos perfecto tan bien que la persona autorizó publicar la terapia y si mira el anterior igual Aurelio entonces no se murieron no murieron de hambre porque no habían comido cuando fueron a hacer la sesión Siguiente pregunta Muy bien Muy bien Entonces aquí preguntan ¿De qué edad un niño puede someterse a hipnosis? Yo pregunto ¿Qué está tomando como edad? ¿La edad que dice la partida autismo? ¿O la edad psicológica? Supongamos una persona de 20 años lo dice la partida autismo pero esa persona tiene problemas cognitivos y se comporta como un niño de 5 Entonces a esa persona de 20 años partida autismo le podemos hacer la sesión No no le puede no responde emocionalmente no puede sostener un diálogo una conversación Aurelio entonces le da emocionar ¿Quién la mide? ¿La mamá? ¿El papá? ¿Qué ellos miren si ese niño puede sostener una comunicación de tú a tú conmigo y entender lo que yo le estoy diciendo? Cierre los ojos y los cierra no se baje y se queda ahí piensa en esto y lo piensa porque he tenido unos de 10-12 años ciérrelos más los abre no se baje más se baja ¿No? Entonces la respuesta es variable y la respuesta la tiene el papá o la mamá o la tía Muy bien muy bien Aurelio muchas gracias Otra preguntita que hay por aquí es ¿Cómo se puede ayudar a una persona que quiere bajar de peso con banda gástrica con hipnosis? Usted mismo acabó de dar la respuesta con banda gástrica quiere bajar de peso Si ella quiere bajar con eso ¿Qué hago yo con la hipnosis? No puedo hacer nada Ella tomó la decisión que va a ser una banda gástrica Pero expliquémosle a la gente que está escuchando que es una banda gástrica Claro Aclaro Una banda gástrica no es una banda elástica Ojo con la pronunciación Esto es una banda elástica Aurelio entonces que es una banda gástrica Primero miremos qué es el estómago El estómago es como esto Una cavidad Y se va dilatando con la comida porque es un músculo Y si yo le pongo mucha mucha comida a diferencia de esta botella de vidrio el estómago se va hinchando se va hinchando se va hinchando y ustedes ven esa panza Entonces la medicina viene a ayudarle a estas personas con reducción de la cavidad estomacal Aurelio ¿Cómo reducen la cavidad estomacal? Hay varias maneras Una un balón un globo como una vejiguita que se infla y la colocamos adentro de la botella Supongamos que yo quiero reducir la capacidad del líquido de esta botella Una es metiéndole los tornillos que ustedes ven que le puse Ya si le voy a echar líquido le voy a echar arena ya cabe menos Pues la medicina se inventan un globito y lo inflan dentro del estómago de la persona hasta determinado tamaño Eso hace que ya quepa menos cantidad de comida en ese estómago Dos Recortarlo Pero recortarlo tiene muchos riesgos ¿Por qué? El estómago está hecho con paredes que manejan ácidos muy potentes ácidos que diluyen la carne las papas el arroz la hierba todo lo que uno se coma Por lo tanto si recortan el estómago lo tienen que coser muy bien que no queden escapatorias de esos ácidos Por lo tanto poco se recurre a eso Entonces ¿Qué otra opción hay? Imaginen que esta botella no es de vidrio sino elástica ¿Qué sucede si yo la aprieto por la mitad? Así como estoy poniendo mis dedos Ábrelo pero si usted la aprieta se cierra en el centro Esa es Me dice entender que eran dos cavidades Una superior esta que estoy tocando con la nariz y otra inferior porque en el centro está cerrado con un anillo anillo que estoy formando con mis dedos Ya vamos bien Ya me estás haciendo entender Como el estómago es elástico acuérdense lo que hacíamos con aquellos globos de piñatas Esos balón Sí son de inflar pero cuando los llenábamos con agua jugábamos a la guerra de balón de globos con agua nos tirábamos y eso explotaba y nos mojaba y también a veces lo agarrábamos por el centro y ese balón quedaba convertido en dos ese globo uno arriba y otro abajo Ahora sí la medicina opta por hacer eso que yo estoy haciendo Colocan en el estómago de la persona un anillo y el médico aprieta el anillo hasta determinado nivel para que quede un orificio de comunicación con la cavidad superior y la cavidad inferior Ese anillo se llama banda y es ajustable pero no es este este es elástico y no serviría para eso eso es lo que llaman banda gástrica porque gastro es el estómago gastrointestinal una inflamación en el estómago entonces banda gástrica es eso un anillo ahí banda elástica es la que se pone las mujeres en el cabello en el pelo entonces ¿en qué ayuda la hipnosis a una cirugía de banda gástrica? ahora sí esa pregunta si estuvo bien hecha le colabora muchísimo porque si el cirujano coloca en el estómago la banda gástrica pero no hace un tratamiento para esa persona para que deje de comer y la persona sigue tratando de comer lo mismo que comía antes de la cirugía sí al principio le da dificultad porque esa cavidad superior pequeña se llena muy rápido y la persona siente la comida aquí pero si no suspende de comer sino que espera que baje y sigue comiendo y espera que ahí sigue comiendo se perdió la cirugía porque con el tiempo la parte superior del estómago que es un músculo se dilata y ya se derrama sobre la banda gástrica se derramó por encima se perdió la cirugía entonces se puede hacer la cirugía de banda gástrica virtual o la cirugía virtual de estómago hacerle creer al cerebro que sí que le colocaron una banda ¿Aurelio funciona? sí como complemento la otra cirugía funciona muy bien y a veces también funciona como elemento sin la cirugía real muy bien muy bien Aurelio muchas gracias Aurelio ¿y usted por qué tiene en ese editorio todas las cositas como para mostrar como tan listas? usted es que adivina lo que le va a preguntar no es que mi abuelo me sopla y me dice vea le van a preguntar de esto le van a preguntar de aquello prepárenlo muy bien es que la gente sigue preguntando y se van añadiendo cada vez más preguntas entonces vamos antes que ir adelante quería también saludarle a Mimo Leone que acaba de de ingresar le saludamos hola muchas gracias por invitarme qué gusto estar con ustedes muy bien es un privilegio a ver aquí dice estamos bien se habla de miedo a la muerte ¿qué se puede hacer con el miedo a la muerte? ajá mira ¿qué es la muerte? para poder explicar qué es la muerte hay que explicar qué es el nacimiento supuestamente el nacimiento es cuando el espíritu se incorpora a un cuerpo que está en formación o sea que viene el espíritu de esa dimensión y se incorpora a ese cuerpo y el recibimiento que le hacen los terrícolas a ese espíritu para desearle la bienvenida es que lo ponen a llorar el médico lo pone cabeza abajo y le hace creer que lo va a dejar caer contra el piso imagínense el susto de ese bebé si el bebé todavía con ese susto no llora le da unas nalgadas en España se dice culo eso no es pecado eso es el diccionario de la regla que me da ciencia le da unas nalgadas en el culo para que el bebé llore y si no llora le sigue dando ese es el recibimiento pues resulta que la muerte es el proceso contrario es cuando ya el espíritu culminó su proceso en este cuerpo y ya regresa a la dimensión de la que vino y ahí ya es al revés hay ya los que lloran son los que lo hicieron llorar cuando llegó y el espíritu ahora sí feliz porque ya empiezan sus vacaciones ya terminó su tarea ya terminó su misión esa es la muerte es un cambio de dimensión es un trascender es un regreso a donde estábamos antes de venir aquí por lo tanto cuando el espíritu se separa del cuerpo para él eso no es traumático traumático es cuando le dicen vea usted tiene que ir a cumplir otra misión allá en esa familia y no hay que forma de que manden a otro maestro no es que me acaba de tocar una vida así maestro vea mande aquel no le toca a usted entonces para el espíritu como tal es más traumático nacer que morir en la hipnosis yo llevo a las personas que tienen ese pánico al momento de la muerte primero la llevo al momento de la muerte de un familiar por eso yo le pregunto en la entrevista dime qué familiar tuyo ha muerto porque a ese lo voy a poner a trabajar lo voy a poner a que me ayude a que le explique a su familiar que todavía está aquí abajo que es la muerte y cuando ya el familiar se lo explica muchas veces yo llevo al mismo sujeto a que él viva la experiencia como yo calculo cuántos años le faltan porque en la entrevista le pregunto cuántos años tienes 37 ah bueno entonces 37 te faltan 53 todavía entonces vamos unos 53 años al futuro al momento final de tu vida y ahora sí observa lo que está sucediendo y ya con eso retiene el temor a la muerte cuando se dé cuenta que simplemente es una transición un cambio de estado qué bien qué bien muy importante que se entienda esto porque sobre todo en esta temporada de pandemia de personas con miedo a la muerte hay realmente por doquiera y eso también le va en algún momento también enfermando porque sí no es no es algo muy saludable andar con el miedo a la muerte entonces qué bueno que haya una solución es que a los occidentales nos han enseñado mal a los occidentales nos han dicho que la vida del ser termina con la muerte a los orientales no a los orientales le han dicho que el ser es el espíritu y que el cuerpo solamente es un envoltorio un vestido un cascarón un vehículo por lo tanto para los orientales lo que se acaba es el vestido el vehículo el ser sigue viviendo por lo tanto los orientales prácticamente no lloran por eso los occidentales sí porque para los occidentales el que se muere es a Aurelio ¡ay! les advierto de una vez por mí no vayan a llorar y mi velorio se los digo de una vez yo estoy planeando mi velorio que sea un momento inolvidable porque uno se muere una sola vez en la vida por lo tanto en mi velorio que un termo con café no en el mío van a dar caldito de pollo presita de pollo al que quiera el que sea vegetariano que tengan un menú vegetariano y que me acompañen allá y que en estar contando chistes y hablando del familiar que ¡ay! cuántas y que se fue y cuántas y que no lo veo sí, es que hay que aprovechar estos velorios para recordar la familia que ya no vemos no, no pasen contentos porque mi velorio va a ser inolvidable pues los invito a los que no les dé como cierta cosa a que busquen en YouTube cómo es un velorio en el Tíbet pero si se impresionan no lo hagan yo sí lo hago porque yo quiero ver qué es la vida y qué es la muerte pues les advierto de una vez lo que van a encontrar ¿qué hacen con los difuntos en el Tíbet? los llevan a una manga allí están los sacerdotes ponen esos cadáveres ahí hay una cantidad enorme de unos sopilotes de unos buitres grandes negros esperando allí cerca luego el sacerdote de ahí del Tíbet desmembra esos cuerpos para facilitarle la labor a los buitres y todo eso está en video ahí en YouTube y están los familiares reunidos allí viendo a los tres o cuatro metros como el sacerdote o el encargado va desmembrando todo eso y lo va tirando ahí y luego empiezan los gallinazos los buitres a acercarse y ahí delante de todos empiezan a devorar eso al rato solo quedan los huesos eso es un velorio en el Tíbet porque ellos están convencidos de que solamente es un cuerpo de la tierra vino y a la tierra regresa muy bien muy bien claro en cada cultura hay un concepto distinto de muerte pero es cierto que algunos conceptos dejan paso al miedo mientras que otros es como que dan un poco más de serenidad y esto seguramente influye en todas las personas mira Aurelio aquí se habla también de otro de un trastorno mental grave cuál es la esquizofrenia primero que todo quítale esa palabra grave que usted se la puso y es grave que la gente le esté poniendo ese término a todo lo que habla grave es lo que mata por lo tanto si esa persona lleva 15 años con la esquizofrenia no es grave y es bueno que usted grave esto para que quede recuerdo la esquizofrenia puede realmente ser un desorden bioquímico adecuado a esas neuronas puede ser una malformación del cerebro pero puede ser producto de programaciones que le hicieron cuando niño a los descendientes lo lleva el diablo a los groseros le sale una bruja a los yo no sé qué le sale la mano negra a los yo no sé qué entonces el descabezado se le aparece mire que están preparando una esquizofrenia sin darse cuenta por pura manipulación de padres o de abuelos están sembrando la semilla que después habrá de germinar y la diagnostican muchas veces como eso que le está hablando la pared que le está hablando el sillón que le está hablando el maus del computador y no era tal era un imaginario pero también puede ser la acción de un supuesto espíritu una posesión entonces Aurelio ¿qué hay que hacer? primero determinar cuál es el origen cuál es la causa y en eso sí nos ayuda la hipnosis encuentra el origen de ese momento en que la pared te habló vea ese primer momento en el que el maus te dijo cosas vea eso y la misma persona llega y nos da la clave la misma persona trae la solución la sanación Aurelio ¿a usted no le gusta tratar con etiquetas? no yo lo primero que hago es quitarle las etiquetas que es que tiene síndrome de depresión mayor no dígame usted qué siente no me diga lo que le dijo el médico pregunta no te escucho sí digo que entonces medicina es medicina hipnosis introspectiva es hipnosis introspectiva y los enfoques son distintos justamente hay que decirlo alguien pregunta si hay diferencia entre hacer una hipnosis introspectiva y consultar los registros akáshicos yo sé lo que son niños introspectiva porque yo 25 años haciéndolo alguien que me explique qué son los registros akáshicos o si no me lo explican lo explico yo siga siga me va a tocar explicarlo a mí desde la antigüedad el hombre ha tratado de encontrar respuestas a lo que no que no conoce lógico y ahí se basa la investigación desde la antigüedad el hombre ha creado mitos para justificar lo que no entiende y ha creado dioses el dios de la lluvia el dios del fuego el dios del trueno el dios de la guerra el dios del amor venus marte todo eso son nombres de dioses griegos y le han dicho que lo que no entienda está más allá en el más allá y en ese más allá las religiones ubicaron los niveles de cielos abril o como así que los niveles de cielos en ciertas religiones hay un consenso en colocarle niveles a los cielos y hay unanimidad en siete niveles una religión cree en nueve niveles de cielos Aureli porque siete el hombre antiguo miraba hacia el cielo veía los planetas y a los días de la semana le puso los nombres de los planetas que él podía ver ahí cerca y entonces tenemos lunes el día de la luna martes el día de Marte miércoles jueves Júpiter sábado Saturno domingo Sunday el día el sol cada día tiene el nombre de uno de los planetas del sistema solar nuestro y eran siete digo eran porque ya han descubierto otros entonces como eran siete entonces también ese siete pasó a ser como un número mágico entonces ya tenemos que empiezan las creencias de que cuando el hombre muere su espíritu empieza a subir los niveles de cielos siendo el séptimo el más alto y dice la historia que Pablo ese que yo le mostré en el libro subió al séptimo cielo porque era un grado de santidad muy alto pero aquellos que no sean religiosos llevaron otro concepto a ese más allá Teilhard de Chardin filósofo sacerdote jesuita que ya murió nos habló de la noosfera o esfera de los pensamientos a donde van los pensamientos de toda la humanidad para que se formen una idea a los modernos es nada más y nada menos que la nube de internet ustedes guardan los archivos en la nube ustedes no saben dónde quedaron pero el sistema de internet sabe cómo recuperar ese archivo que usted necesita de la nube lo baja pero metafóricamente la nube de internet está arriba rodeando la tierra dándole la vuelta entonces Teilhard de Chardin nos habló de esa nube pero cuando no existía el internet y lo llamó noosfera esfera de los pensamientos Carl Jung psiquiatra en un momento de su vida amigo de Freud después se separaron nos habló en la esfera del inconsciente colectivo a donde van los fenómenos inconscientes de cada uno el inconsciente global es lo mismo que habló Teilhard de Chardin el inconsciente una esfera de inconscientes y los ocultistas le pusieron otro nombre lo llamaron registros registros son memorias acásicos cuando yo hablo de las memorias de un computador o de las memorias del celular el nombre técnico es registros digitales entonces los registros acásicos son una cosa que no sabemos dónde está no sabemos cómo es pero donde se graba las experiencias de la humanidad entonces ahora sí que me estás preguntando los registros acásicos que con la explicación se me olvidó tu micrófono Ian Luca perdona no la pregunta era sólo si era la misma cosa hacer una hipnosis regresiva decimos así o ir en los registros acásicos no son dos cosas distintas voy a poner el ejemplo con esta jeringa imaginando que es una jeringa y que esta es la aguja ¿para qué sirve la jeringa? para nada sólo para chuzar o puede que para hacer un atraco un asalto esta aguja está infectada con COVID-19 no más potente con COVID-38 está infectada la bolsa o la vida o lo chuzo y habrá gente que de temor a esta aguja que tiene COVID-38 que es el doble de potente que el COVID-19 me entregue el dinero pero el resto para sanar no tiene ningún beneficio ahora entonces ¿por qué venden tantas jeringas? porque lo utilizan como instrumento como medio para inyectar el medicamento en el torrente sanguíneo o sea que lo que sana no es la jeringa es el medicamento y el medicamento generalmente es amor perdón ¿y con qué jeringa lo inyectamos? con una jeringa llamada hipnosis que me permite acceder a la mente profunda a la parte no consciente del sujeto al inconsciente también conocido como subconsciente o sea que está por debajo del consciente debía la palabra submarino subterráneo superficial asumiendo que está por debajo de la superficie ese término me lo acabo de inventar no existe entonces la hipnosis introspectiva es utilizar la herramienta que me da la hipnosis como elemento de relajación como elemento de enfocación de pensamientos para yo enfocarme en lo que me afecta entender qué es y luego encontrarle una sanación ahora sí voy a explicar hipnosis desde el punto de vista del terapeuta hipnotizar a un sujeto es apartarlo del problema que lo distrae lo afecta para poderle enfocar en la solución porque la persona se la pasa pensando y pensando en su problema y lógico no tiene tiempo de pensar en la solución porque él está pensando en el problema cuando viene a mí yo lo distraigo le cuento chistes y cuando veo que ya no está pensando en el problema le tiro lo mío le ayudo a encontrar la solución entonces repito hipnotizarlo es distraerlo del problema que lo afecta para ayudarlo a encontrar la solución que lo ayudará a sanar entonces ahora qué tiene que hacer con registros acásicos registros acásicos son memorias y en la hipnosis nosotros utilizamos eso como herramienta para ayudar a recordar qué fue lo que lo afectó y si él se conecta con registros acásicos para entender lo que le pasa maravilloso que se conectó con la noosfera maravilloso que se conectó con el inconsciente colectivo maravilloso a mí no me interesa cómo se llama con lo que él se conectó o si fue con la imaginación o si fue con el familiar fallecido para mí poco interesa el medio sino el resultado claro el tema de los términos es un tema casi infinito en casi todos los campos hay muchas tradiciones hay muchas culturas entonces a veces las mismas cosas tienen nombres distintos aunque a veces no son exactamente las mismas pero como dice Aurelio justamente o sea vamos con instrumentos y luego donde agarre agarre al fin y al cabo cada uno tiene su visión su perspectiva pero lo importante es que pueda sanar realmente lo que necesita sanar bueno poco a poco nos vamos hasta clausura porque no queremos abusar de Aurelio y también porque sabemos que al fin y al cabo luego vamos a compartir este conversatorio y para que la gente lo escuche si es demasiado largo puede que se resulta un poco pesado hay unas preguntas que nos hacen unos terapeutas que están presentes en este conversatorio o aspirantes terapeutas y preguntan ¿cómo pueden aprender a hacer hipnosis Aurelio? alguien que me explique cómo puedo aprender yo a ser mecánico o a ser carpintero o a ser médico o a ser cura o a ser arquitecto primero es que tenga la vocación segundo es que ponga su energía en hacerlo realidad porque puede gustarle la arquitectura pero si él no quiere estudiar eso que va a aprender arquitectura él puede que sepa que el cigarrillo es dañino para los pulmones pero si no toma la decisión de dejar el cigarrillo no sirve entonces ¿qué se necesita para aprender hipnosis? primero querer segundo disponer de cierto tiempo para poder estudiarlo tercero ponerle empeño en practicar porque hay muchos especialistas en estudio en cartones como dicen aquí en Colombia tienen más cartones que un tugurio los tiene pegados allá en la pared de su casa toda clase de cursos pero ha puesto en práctica alguno no, ninguno no es que a mí me da miedo y qué tal que yo le haga daño a esa persona no, no yo quiero todavía hacer un curso más de imanes yo quiero hacer un curso más de descodificación binaria digital antropomórfica que veo que ya están ofreciendo por ahí un curso y quiero hacer otro curso sobre la acción el efecto de las ballinas blancas del ártico en la psicosis humana de los que viven en el polo sur y cuando ya termino todos esos cursos yo voy a decir van a morirte estudiando no, yo no estudié psicología pero a mí me gustó eso y empecé yo me tiré al charco a tratar de ayudar a los demás con la hipnosis que me ayudó un jovencito en el bachillerato cuando los dos éramos niños y con ese poquito que él me enseñó Orlando Rodríguez Villa yo empecé a hacer hipnosis y ya luego empecé a estudiar los libros de Anthony de Melo y ya después empecé a leer los libros de El Uri y del otro un libro muy bueno que lo recomiendo a todos los libros de lo voy a decir en español porque es francés Paul C. Hagot están en internet sus libros descarguenlos o si los encuentran por ahí todavía en librerías de anticuarias donde venden libros viejos los encuentran ¿será que yo tengo alguno y lo muestro ahora? excelentes libros Paul C. Hagot bueno yo les hablé de Anthony de Melo vean que es verdad no les estoy diciendo mentiras vean excelentes porque van a encontrar ejemplos para las terapias metáforas a ver Paul Yago ¿dónde está? el libro digno se les podría mostrar cantidad pero no perdamos tiempo buscando los libros ya les dije el nombre siguiente pregunta ya bueno todavía sobre esto le voy a añadir que claramente Aurelio está dictando cursos en muchos países claro la pandemia nos cayó encima y bloqueó un poco ese programa pero como ya dije al principio quizás no todos todavía estaban conectados justamente en estos días de julio teníamos programado un curso aquí en el Ecuador en Cuenca con Aurelio un curso de cuatro días donde justamente hay teorías y mucha práctica también para que las personas realmente puedan salir y ya puedan estar practicando ¿no? eso es un poco la idea y así como estaba previsto este curso aquí en el Ecuador lo mismo sé que se va dando en México en Estados Unidos en muchos otros países ¿no? ahora nosotros claramente hemos tenido que suspender esta esta iniciativa pero sigue de pie en el sentido que apenas la pandemia nos lo permita vamos a programar nuevas fechas estas fechas van a ser del curso de capacitación con Aurelio en hipnosis introspectiva de cuatro días y también habrá unos cuantos días de atención de Aurelio mismo entonces lo más pronto que se pueda estaremos ofreciendo esa oportunidad para los que quieran aprender y claramente que tenga la característica que ya dijo Aurelio o sea la vocación y todas las demás cosas que es muy importante no sé si Jania quiere añadir alguna cosa por favor claro estaba leyendo las preguntas entre alguien preguntó si Aurelio hacía las terapias por Skype y efectivamente a pesar que yo creo que la agenda de Aurelio está no sé hasta cuándo pero él sí está atendiendo por Skype hace las terapias por internet y si alguien desea pues tendrá la conexión directamente con él o con la secretaria de Colombia en Medellín o si no se contacta con nosotros y nosotros lo dirigimos así no hay ningún problema de aquí del Ecuador o directamente con el maestro o con la secretaria algunos de los colegas que estamos apareciendo acá hacemos las terapias también a distancia por internet Jania lo hace Doménico lo hace Candy Raygosa lo hace yo no soy el único ni fui el iniciador la iniciadora fue nuestra colega dilo Doménico tiene nombre de Disneylandia Disney Pulgarín no se les olvide Disneylandia Pato Donald Mickey Mouse Disney Pulgarín fue nuestra colega que comenzó primero haciendo la hipnosis a distancia ella es alumna mía es discípula y ella sanó de cantidad de cosas ella debe estar muerta ya hace 20 años pero sanó con la hipnosis y aprendió yo le enseñé y lo hace muy bien y fue la primera en comenzar con esto ya después siguieron otros siguió Doménico y todos mis colegas me decían Aurelio hágalo no mientras yo estoy copado presencial para qué me voy a poner a ensayar lo que no sé a distancia si tengo meses por anticipación con terapias presenciales pues ahora gracias a Corona B19 que ha pedido tan raro pero Corona me dijo Aurelio lo voy a encerrar en su casa para que usted también haga terapias a distancia pues Corona si usted lo dice que más voy a hacer bueno entonces realmente una de las cosas esenciales para muchas personas que siempre están en la duda es importante querer como decía también el maestro Aurelio importante en estas capacitaciones el que nosotros queramos abrirnos hacia un nuevo mundo hacia un nuevo campo y la información y la práctica eso es lo que hace prácticamente esta técnica el poder querer informarse y la práctica así que todos están invitados igual hay compañeros también de otros lugares que también en estos momentos a nivel online también estamos en conexión y ellos también están dando y ofreciendo también las terapias como decía el maestro y también informaciones sobre otros tipos de cursos otros tipos de información pues aquí estamos lo importante una de las cosas que ha enseñado el maestro Aurelio es su corazón su generosidad su apertura hacia todos y que en estos momentos de compartir es importante y en este caso bueno su técnica yo creo que ya está comenzando a expandirse en todo el mundo y seguirá expandiéndose más así que les hago una invitación a todos los que quieran les invito realmente yo comencé con él de esa manera trayéndola a mi casa para que me haga una terapia y al final terminé siendo también una terapeuta muchas gracias por esta conexión por esta apertura a todos les agradezco mucho de antemano y bueno doy el maestro a Yanuk ya muy bien agradezco realmente muchísimo muchísimo a Aurelio por su disponibilidad a este conversatorio que me parece entender de las reacciones de la chat y todo que ha sido muy 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 bueno o sea a la gente le ha gustado mucho que se haya dado esa oportunidad agradezco a Jania agradezco a Candy y también a Domenico María Gracia y a todas las personas que están aquí puse en la chat también la página de Facebook Aurelio Mejía en Ecuador donde vamos a dar las noticias apenas la tengamos también de las fechas nuevas así que los interesados tanto en ser atendidos como también en participar en el curso le aconsejo de poner un me gusta a esa página para poder recibir todas las informaciones actualizadas también claramente hay la página de Aurelio Mejía Mesa y su sitio web oficial en el cual también pueden tomar citas con él y también hay una parte que dice terapeutas y donde hay los terapeutas de los distintos países que también se pueden contactar para terapias de hipnosis introspectiva y bueno que añadir más muchas gracias y esperamos poder en algún momento hacer otro conversatorio así de este tipo y un abrazo un abrazo a todos entonces muchas gracias Gianluca me permites hablar un minuto claro claro por supuesto discúlpeme si me estoy intrometiendo bueno para sostener lo que tú ya estás diciendo de la agenda que desafortunadamente se ha tenido que suspender en varios países Aurelio este año tenía una agenda importante de cursos y de terapias aunque él ha reducido mucho tú sabes ha reducido mucho los tiempos de terapias para dedicar a terapias personales pero había cursos en Ecuador había cursos en España en México en Estados Unidos en Canadá se han tenido que cancelar todos desafortunadamente mucha gente ha quedado ahí esperando que pasa porque ya había se habían inscrito va a volver va a volver el próximo año como tú dices la la agenda normal es más además hay hay más modalidades eso todavía Aurelio no lo ha no lo ha anunciado pero ya te lo se lo digo aquí ya cuando volveremos a viajar no sólo habrá cursos presenciales y terapias sino que también una nueva modalidad que ya estábamos definiendo con Aurelio en Las Vegas de terapias grupales de hipnosis grupales interactivas es un nuevo método que se va a realizar ya en cuando volvamos a reactivar nuestras agendas físicas pero este año creo que ya Aurelio debe haberlo dicho antes de que yo entrara a la reunión se decidió debido a toda esa situación emprender un nuevo camino que va a ser paralelo al camino de los cursos presenciales que son los cursos en línea es una cosa relativamente diferente el curso en línea del curso presencial porque el curso en línea que se está diseñando ahora y el primero lo tendremos en octubre cancelando los cursos físicos de Ciudad de México y de Miami que tenemos programados el curso en línea será un curso que para empezar dura mucho más abarca todo un mes es interactivo con clases directas no es como normalmente son los cursos en línea que habitualmente se hacen que son preregistrados ese es un curso directo pero es un curso en línea para hacer terapias en línea para formar terapeutas que sean capaces tanto de hacer terapias presenciales tanto de hacer terapias en línea es la primera vez que en el mundo de los cursos se propone algo así se realizarán las clases físicas durante los fines de semana para no afectar la agenda de los cursistas y durante la semana harán sus sus clases teóricas con videos con otras cosas durante este curso habrá prácticas en línea en el primer módulo es simplemente curso de aprendizaje y de prácticas entre alumnos y pacientes reales con los instructores tenemos tres instructores mientras hay un segundo módulo donde el instructor va acompañando cada alumno poco a poco en grupos de 4 o 5 a aprender a hacer directamente terapia con paciente real hasta que aprenda o sea lo conducirá de la mano son dos módulos diferentes pero es una modalidad nueva que se ha decidido implementar ahora debido a esta situación como son cosas que no se hacen competencia una con la otra se va a seguir con la agenda de cursos físicos en cuando la la esto nos lo permitan pero esa es la situación actual en las agendas nuevas tendremos nueva modalidad de los de las terapias grupales y serán interesantes muchas gracias doménico muy oportuna esa intervención porque nos has dado una información es muy importante para todos entonces bueno volvemos a despedirnos muchas gracias a todos un abrazo a la próxima chao Gianluca chao 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 arrivederci 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 muchas gracias muchas gracias chicos chao 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 Gracias por ver el video.